Saludos a todos ustedes mis amigos que me ven y que me siguen por este canal de aquí de Oscar Stalin para todos vosotros Bueno, miren, hace ya un tiempito, no sé, hace ya un tiempito Yo había conseguido esta guitarra, una Squire Stratocaster Bastante barata, se puede decir regalada Por 80 dólares Yo en sí no estaba como quien dice, queriendo, vaya, comprarla porque era el Stratocaster o por eso Sino que, porque tenía estos Dimarcio en la parte del puente y del neck Aquí está, Dimarcio y Dimarcio Y estos de acá son de una marca también, que no me acuerdo cuál es Incluía cuando lo compré, 82 dólares, imagínense Incluía lo que era la bolsa para cargar, bastante buena, de buena calidad Traía otro juego de cuerdas, nuevo Y traía el otro, los otros pick-ups que traía, bueno, de la misma marca esta Que no eran Squire, eran otros pick-ups Entonces yo pensé, hey, dije yo, bien le quito estos, estos a Dimarcio y se los pongo a otra de mi guitarra Porque solo uno de estos cuesta como 80 dólares Y nuevo anda como por unos 90 dólares Pero, pero, sí, por ahí anda, 85, 90 dólares y usados se encuentran en unos 60, 70, por ahí, 55, por ahí Se encuentran, cada uno Y conseguí toda la guitarra por 80 dólares, entonces lo que estaba haciendo acá Y que, por cierto, es de buena, muy buena calidad Yo hasta estoy dudando si realmente este es un Squire, el cuerpo Porque es bastante sólido, bastante ancho y bastante, bastante de buena calidad Se nota que es un Squire, que no son de las que, de las versiones nuevas Sino que es, es, es este, de unas versiones ya, algo viejas Digo yo, porque se parece a una que yo tenía Esta es la parte de abajo, miren la calidad de los potenciómetros Bastante bueno, porque normalmente son muy, muy delgaditos Los cables que trae también, o los potenciómetros con estos son bastante buenos, miren Bastante anchos Aquí lo que yo estaba haciendo era Era, porque ya lo quité Era desoldar Lo que son estos, estos Mini humbockers, se le puede decir O rail ¿Verdad? Di marcio Del puente y del neck Ya los desconecté Y ahora lo que voy a hacer, pues es este Ponérselos a otra guitarra ¿A qué guitarra? Bueno No sé Posiblemente a una que tenga por ahí Alguna Jaguar que tenga por ahí Que quiero Modificar, creo que esta ya Creo que se ve por ahí Esta de ahí Creo que quiero hacerla, esa que está ya Esa Jaguar Porque No sé, quiero cambiar el Así que Así que Y esta Esta, lo que es este Squire Me gusta realmente lo que Lo que es el cuerpo La calidad de De los potenciómetros Y me gusta también el perlado A ver, espérame Voy a Lo que es el perlado Del pickguard ¿Viren? Perlado bonito Así que No sé No sé si Le compré Tal vez unos Otros tipos de Pickups Para esta Y le ponga otro tipo de neck No sé O tal vez la venda Quién sabe No sé lo que voy a hacer Pero Vamos a ver Así que Seguimos con este video Ahorita nomás estoy enseñando Acá el proceso De cómo fue Que quité esa onda Porque realmente Lo quité Lo desoldé Los 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 Esto Los Los Homebookers Se le puede decir Estos pickguard Vaya Los desoldé y todo Pero Bueno, voy a aprovechar A grabar Este pedacito Y ya después Seguimos con esta onda Para que vean Cómo Cómo queda ya En otra guitarra Así que Ahorita continuamos Con esta onda Y bueno Pues aquí estamos ya Con esta Jaguar Ya le quité Lo que es el pickguard Lo que es el puente Y Este es el Pickup Que le quité La Stratocaster Dimarcio Como pueden ver Que es el del puente Acá Este Uy Se me va a caer Este es el otro Dimarcio Que Quiero decir Del neck Este es del neck Quiero decir Me equivoqué Este es el del puente Este negro Pero No se lo voy a poner A este Este negro Posiblemente Aquí tiene un Seymour Duncan JB Junior El problema Con este pick up Es que por alguna razón Me da falso contacto Yo lo compré nuevo Y todo Pero No sé Me da como un falso contacto Y no sé Qué es lo que pasa Y esto Yo no sé Si será Que tal vez No sé Si será Que tal vez Al apretar El cable Está como Estrangulado Estrangulando Ya me trabé Con lo que es El pick up Por estar acá Apretando Y toda esa onda Y Pierde lo que es Sonido No lo sé Es raro Tengo que checar Eso Este es El pick up Este Es un Aquí pueden ver Ustedes Déjenme enseñarles Ahí está Seymour Duncan pick up Y ahí está Aquí está Aquí está la onda Pero Aquí está Dice Es un Es un SJBG O sea Un Seymour Duncan JV Jr. Pero no sé Hay muchas cositas Como Como el sonido Esa onda Quiero estar seguro De lo que De lo que Pueda hacer Aunque Realmente El que quiero poner acá Es este Dimarcio Dependiendo Si puedo Arreglar esta Cuestión Alguna cuestión De algún cable Que esté mal puesto O algo No lo sé Que será No sé Que será Que hace Que se corte La señal De este Pick up Cuando yo estoy Tocando A veces Suena muy Delgado Y ahora Que estaba yo Traveseando Antes de hacer Este video Me puse Estar como Ajustando Sentía las cuerdas Como muy Muy Duras Entonces me pude Estar ajustando El nivel De la altura Del pick up Y noté Que al subir O bajar Pues Cuando Cuando bajaba Este Se cortaba La señal Un poco Y al Y al bajar Este también Se cortaba Todo Pero si lo subía El pick up Solamente Se escuchaba Como quien dice La mitad La parte brillante Y cuando subía Este se escuchaba La otra mitad O sea Todo Entonces yo dije Esto es Ha de ser Dije yo Pensé ¿Verdad? Ha de ser algo Aquí abajo O en el cable Este que hace Presión Y se corta La señal Así que tengo Que ver Esa cuestión Y dependiendo De eso Voy a A dejarlo O a ponerle Si es posible Tal vez Este Este Simon Duncan Que suena Bastante Este Dimarcio Que suena Bastante Bastante Bien Pero Dependiendo De eso Voy a ver Y pues Bueno Ahorita vamos Aquí Haciendo este Video Y espero Bueno Estén Disfrutando Este video Aquí conmigo Como yo Lo hago Como otros Videos Por cierto Voy a decir Esto Otros videos Que ya he hecho Sobre Sobre Quitar Los pick ups Todos A la Jaguar Ustedes saben Que tengo Que quitarle Esto de acá La parte De acá Para conectar Este Del Neck Los controles De acá Y este De acá Para conectar El del Bridge O del puente Junto con este También Verdad Porque No Este Va solamente Acá Y este Va acá Entonces Eso es lo que Voy a ver Ahorita Y Seguimos Con este Video Por acá Y bueno Pues Ahorita Voy a quitar Como ya Pueden ver Este De lo De los Bueno De los 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 Voy a quitar Esta cuestión De aquí Del neck Miren Aquí Le pongo Aquí Despacito Para que Se quite Ahí Está Y ahora Voy a quitar La otra Parte También Que Más Son Aquí Está Ya Quité Lo que Es Este Pickup Y ahora Pues Voy a Poner Este Que Es El Que Vamos A Instalar Así Que Ahorita Ya Continuamos Bueno Aquí Ya Como Pueden Ver Pues Ya Soldé Este Pickup Aquí Está A ver Aquí Va Aquí Está Esto Aquí Y el Otro Por lo Menos Lo 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 Como Estaba El Anterior Ahí Como Pueden Ver Acá Donde Está Esta Parte De Este Negro Así Que Como Ustedes Saben Ya Para Probar Esta Cosa Aquí Tengo Este Aplicador Chiquito Y Se Prueba Como Ya Les Había Dicho Anteriormente Tocando Acá Y Ahí Está Como Pueden Escuchar Hay Contacto Entonces A ver Si le Bajamos Esta Cuestión Acá Para Probar El Del Bridge A ver También También Hay Contacto O sea Que Está Bueno Ya Toda Esta Cuestión Lo Que Pasa Es Que A veces Pierdo Señal Entonces Es El Problema Que Tiene Este 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 Pickup Por Ratos No Creo Que Le Ponga Este Este Negro No Se También Lo Guarda Para Otro Otro Otra Onda Otro Proyecto El Único Problemita Aquí Que Me Dado Como Ya Saben Es Esta Pancita De Aquí Porque Estos Pickups Son Diseñados Para Stratocaster Por Lo Menos Este Este Simon Duncan No Es Así Miren Es Plano De Los Dos Lados Este Si Me Da Problemita Ahí Y Creo Que Voy a Tener Que Hacer Lo Mismo Que Hice La Vez Pasada Con La Otra Jaguar Y Raspar Un Poquito Acá Con Una Con Una Onda Que Me Vivo Como Se Lama Una Lija Por Decirlo Así Creo Que Si Se Dice Pero De Metal Ustedes Ya Saben Yo He Visto Les Enseñan Otro Video Por Ahí Que Está Donde Una Jaguar Que Es Sombers Squire Entonces Voy a Raspar Un Poquito Aquí A Medida Que Esta Onda Vaya Quedando Porque De Que Veamos Al Final Cómo Queda La Guitarra Pues Como Les Decía Con Este Tipo De Lija Se Puede Decir De Metal Yo Lo Que Estoy Haciendo Acá Es Bajándole Un Poco Este Como Queda El Picaba Acá Verdad Entonces Esa Pancita De Acá Que Es La Que Molesta Para Que Ni Se Va A Notar Mucho Realmente Este Yo Lo Que Hago Es Así La Parte De Adentro Y Estoy Haciendo Más Un Poquito Así Miren Realmente Solamente Es La Parte De Adentro No Es Encima Entonces Eso Va Bajando Así Va Haciendo Un Poco Más Como Ustedes Pueden Ver Eso Lo Que Yo Hago Bueno Con Con Este Y Ya Como Recuerden Que Yo Este Me Gusta Experimentar Y Hacer Onda Diferente Con Mi Guitarra Yo No Es Que Les Diga A Ustedes Que Tienen Que Hacerlo Así Cada Quien Haga Lo Que Quiera Con 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 Sus Cosas Si No Se Anima A Hacer Esto Por Su Cuenta Pues Entonces Lleve Donde Un Luthier Una Persona Que Lo Haga De De Diferente O Profesional Pero Esto Yo Lo Hago Con Mis Guitarras Yo No Soy Luthier Ni Nada De Esto Yo Hago Cosas Profesional Pero Lo Que Le Haga Que Ahí Está Eso Es Que Estoy Haciendo Y Vamos A Ver Como Queda Esta Cuestión Miren Encima No Se Nota Y Ya Cuando Después El Pick up Este Encima El Pick up Este Encima Si Ya Tapa Todo Pues Aquí Está Esta Onda Ya Terminada Vamos A Probar Esta Cuestión Lo Que Dice Fue Como Ustedes Pudieron Ver En Los Videos O En Principio Este Vídeo Porque Este Vídeo Es Editado Como Ustedes Ya Podrán Haber Visto O Notado Bueno Esta Onda Es Que Le Con Los Pick up Anteriores Porque El Di Marcio Traía El Aquí También Di Marcio Y El De En Medio Que De Otra Marca Que El Vendedor Me Haya Dicho De Todas Formas Pero No Recuerdo Y Bueno Yo Realmente La Conseguí Con La Intención De Cambiar Por Esto Porque Solamente Uno De Esto Vale A Veces Hasta 80 Dólares Y Traía El La Cuesta Antes Y El Después De Yo Pensé Bueno Si Solamente Estos Pick ups Cuesta Todo Lo Que La Guitarra Entonces 80 Dólares Y Con El Envío Incluido Entonces Dije Lo Voy A Comprar Bueno La Compré Eso Fue Como En Noviembre O En Diciembre Fue Del También Esta Cuestión Acá Lo Pude Reparar Porque Se Acuerdan Que Les He Dicho De Que Tenía Como Un Falso Entonces Abondo Así Que Lo Que Hice Fue Que Estaba Tratando De Verificar Por Que Razón No Podía A Veces Sonaba A Veces No Sonaba Muy Como Sin Cuerpo Sin Gracia Lo Que Hice Fue Estar Tratando De Conectar Como A Veces Este Tipo De Pickups O Hombokers También Algunos De Que Tienen Algunos Cables Y Solamente En Las Instrucciones En Diagrama Que Usted Puede En En Google Solamente Dicen Por Ejemplo Que Se Conecta Tales Cables Para Acá Y A A veces Sobran Unos Esos Hay Que Enrollarlos Pero En Sonaba Y A veces No Entonces Hasta Rium Eso El Falso Contacto Se Terminó Lo Que Tenía Que A veces Sonaba Y A veces No Y Lo Que Dice También Fue Que Como Este Tipo De Pickup Tiene Como Unos Tipos Tornillitos Por Acá Entonces Lo Que Hice Fue También Levantarle Un Traté De Nivelarlo A De Una Forma Que Bueno Por Lo Menos Se Ajustará A Como Me Gusta El Sonido De La Guitarra Posiblemente Si No Me Acomodo No Me Gusta Porque Me Gusta Como Suena Este Oscuro Y Van A Escuchar Con Distorsión Y Todo Me Gusta Bastante Posiblemente Me Anime A Poner El Otro Acá El Otro Di Marcio A Este Pero Eso No Importa Con Lo Que Es La Parte De Acá Que Les Dije Yo De Que Del Agujero Que No Quedaba Este Pick up Pues Estuve Limando La Parte De Acá Del Agujero De La Madera Pues Quedó Muy Bien Con La Lima Esa De Metal Pero También Con Un Taladro Un Poquito No Más Pasé Rosando Así Como Que Diciéndolo Así Como Dentista Para Hacer El Agujero Un Poco Más Me Costó Un Poco Pero Ahí Está Quedó Y Vamos A Probar Esta Onda Allá Está Mi Disco Verdad No Crean Que Se Me Olvida Y Creen Que Ya Se Me Fue La Onda Que Ya No Promociono Mi Música No Joder Aquí Está Miren Más Que Un Extraño Mi Primer Album Karma Mi Segundo Album Y Samamb El Classic Samamb El DS1 Y El Rat El Procore Rat Vamos A Probar Esta Guitarra A Ver Que Onda A Ver Música Fuente O Como El Neck Se Limpio Hora Música 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 ¡Gracias! 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 Zaman DS-1 Música 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 hay que voy a aquí está la guitarra quedó muy bien bastante bien como que me gusta más en mi opinión este este pica viajar de lo que es de él del neck en mi opinión no sé este como que no suena tan mal que se diga pero como que le tiendo más a este no sé porque será porque es más oscuro no sé este está bueno este es un simon duncan jb jr que no está mal pero como que me gusta un poco más este puede hacer al rato me animo a poner el otro dimarcio a este de acá cosa que es negro pero se importa pero bueno espero les haya gustado este vídeo díganle no a las drogas y recuerden apoyen ahí con los dos álbumes de verdad necesito del apoyo de ustedes para poder continuar con esta onda lo crean que no es fácil estar e insistir en un sueño en una meta en lo que quiera lo que uno quiera hacer me entienden porque no es tan fácil que se diga porque prácticamente es más de gastar que que ganar en el sentido que sale caro me refiero yo para poder hacer lo que son vaya álbumes y el estudio como les he dicho así que pero al final pues todos tienen todos los sacrificios tienen su recompensa así que yo espero el apoyo de ustedes como siempre me lo han dado ya sea compartido el vídeo acá dándole like escuchando mi música en spotify como en tidal o tidal como siempre digo no sé ni cómo se dice en viser en itunes en en apple music todos los lugares este google music pueden descargar el álbum de verdad vayan a cd baby cd baby abajito la descripción del vídeo dejo descripción de la link sobre eso vayan ahí ahí pueden encontrar los materiales de sean disco compactos bueno en descarga digitales al igual que en amazon como también en lugares así verdad pero ahí en cd baby estaba mejor precio en otros lugares como les he dicho anteriormente en otros vídeos ellos en otros lugares bueno lo venden ligeramente caro yo les digo porque bueno porque la verdad es que yo no me encargo de los precios pero yo le digo eso para por sacar a alguien se va por ejemplo en amazon y de los precios va a sentir lo que es caro no sé aunque cada tiempo para donde quiera donde se le haga más fácil pero yo le digo por ejemplo en cd baby se encuentran más cómodo el precio si quiere pero el apoyo de todos ustedes realmente para poder continuar con esta onda créanme que para mí este es valioso el apoyo de todos ustedes y lo necesito créanme no 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 crean que que pues que todo es como magia sino que todo tiene un sacrificio y todo eso me entienden a mí me cuesta muchísimo muchísimo para grabar en estudio para poder hacer los discos para poder distribuir todo eso lo de los copyright todo eso pagar los impuestos porque yo pago impuestos por eso también no crean que saque el disco ya estuvo no a mí me clavan también me entiende el gobierno pues por entiende por 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 esa onda entonces yo realmente necesito del apoyo de ustedes es 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 como chévere muchas personas me dicen ah que chévere tu música no es que pero pero adquieran el disco porque es como bien fácil escucharlo nomás y ya como que no te importe pero realmente necesito necesito del apoyo realmente como les digo es fácil de escucharlo en youtube pero como digo en un mensaje en la descripción del vídeo que no te baste solamente con escucharlo en youtube o en spotify si realmente quieres apoyar me entiendes la nueva música nueva propuesta pues compra el disco o descargarlo es como vale como 8 y algo la descarga y el disco vale como 14 o 15 algo así dólares no pueden adquirir me entienden y de esa forma pues me ayuda mucho a seguir haciendo música para todos ustedes así que portense bien que nada les cuesta díganle no a las drogas y nos vemos hasta la próxima aquí en tu canal con oscar stalin espero hayan pasado bien aquí conmigo como yo la pasaría aquí con todos vosotros y adiós